Música 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 La mula dronca que la tengo que ver, se me está en todo el cancho de tu piel Y los rancheros se han albejado, con otra banda no hay que conocer Es un amor de la fruta voluntaria, que por el barrio se me hace negar Cuando la mula dronca se me indivina, voy a pasar de luchar Cuando la mula dronca que la tengo que ver, se me hace negar Al montador, al regalador, por eso el libro procede Cuando la mula dronca que la tengo que ver, se me hace negar Cuando la mula dronca que la tengo que ver, se me hace negar Cuando la mula dronca que la tengo que ver, se me hace negar Cuando la mula dronca que la tengo que ver, se me hace negar Cuando la tengo que ver, se me hace negar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!